Oh Paraguay, cuánto heroísmo hay en tu pueblo de ancestral bravura. Oh Mariscal, tu temple altivo de independencia y libertad, perdura. De pie, cual cálido homenaje, al héroe de la independencia, murió sin conocer clemencia, luchando por la libertad. De pie, que se alcen las banderas, y con el viento las voces de la historia, entonen un himno en tu memoria. Solano López, heroico mariscal, de pie, hermanos, que sea grande, soberana de todo el Paraguay. Y la paz, cual flor que rota de la sangre, derramada por la libertad. Oh Mariscal, tu muerte fue la gloria, que nació en cerro coral. Oh Mariscal, eterno es la gloria, que nació en cerro coral. Oh Mariscal, eterno es la gloria, que nació en cerro coral. Oh Mariscal, eterno es la gloria, de tu pueblo inmortal.